Gracias por ver el video. Estoy muy agradecido por esto, y de esto he de decir unas palabras, pero un poco más tarde. Permítanme primero hablar de la guerra de Felipe Calderón, de su cruzada personal contra el blanco, de esta aventura de antemano fracasada, que ha costado ya a 60.000 muertos, y que ha abierto heridas, que si no hacemos algo para pararla ya, tardarán generaciones en separar. Con la guerra sucede que cuando uno no la siente, cuando cree que está lejos, que es una tragedia que a otros afecta, no le concede la mayor importancia, pero que cuando la siente, y esto pasa antes de lo que uno cree, es siempre demasiado tarde. Yo conozco la guerra, la he vivido. He visto a los hombres, sobre todo a los jóvenes, despeñarse en ese abismo, porque la guerra es un juego de adultos, en el que los jóvenes y los niños son los que matan y son los que mueran. Un juego que no se detiene hasta que todo lo destruye. Desde sus oficinas pintadas, rodeados de su guardia petroiana, Felipe Calderón y sus jefes militares y comerciales, libran una guerra por encargo. Una guerra que solo está destinada a profundizarse y extenderse, porque las armas y los dólares seguirán llegando de los Estados Unidos. Y desde aquí la droga seguirá saliendo, porque nadie en los Estados Unidos tiene interés real en detener ese flujo, que significa paz en territorio americano, en la medida en que millones de pandilleros de aquel lado, armados con estanes a los dientes, viven de y por la droga, y sin ella se matarían entre ellos. Porque millones de adictos en los Estados Unidos la necesitan y la compran a precios exorbitantes, y a Wall Street le hacen falta esos miles de millones de dólares, el verdadero dinero de la droga, y no las limosnas que mueven nuestros capos para oxigenar la economía norteamericana. Porque a Washington, donde en los altos círculos también se consume y necesita, no quiere atender el problema del tráfico y el consumo, simplemente porque tienen otras prioridades, y porque los muertos, los muertos los ponemos nosotros. Porque Hollywood la consume y la promueve, y porque en las películas y la televisión, es muy rentable explotar la imagen de Hispania, del negro involucrado con el consumo y el tráfico de drogas, como si el crimen fuera solo asunto de las minorías, la mafia italiana e irlandeza antes, los datos mexicanos ahora, como si entre los ejecutivos de Wall Street, en los círculos políticos de Washington, fueran humildes inmigrantes los que surten la droga, como si en Bérez Vigiles, nuestros paisanos se movieran a sus anchas entre las mansiones de las grandes figuras del cine norteamericano, como si no hubieran en los Estados Unidos funcionarios de aduana, policías, miembros de agencias gubernamentales de defensa y seguridad, alcaldes, jueces, representantes, que están coludidos con los grandes carteles norteamericanos de la droga. Por esto digo que Felipe Calderón libra una guerra por encargo, una guerra destinada muy convenientemente a perpetuarse. Porque la guerra conviene a los intereses del autoritarismo y en ese sentido, tanto a los del PRI como a los del PAN. Porque la gente, atenazada por el miedo, enseguecida por la propaganda, consciente del colapso de las instituciones, lo único que piden, lo único que quieren, es mano pura. ¡Viva la muerte! ¡Muera la inteligencia! Gritó a Miguel de Unanuno, en la Universidad de Salamanca, el general franquista Millán Astray. En esa misma disyuntiva, nos encontramos hoy. ¡Viva la guerra! ¡Muera la inteligencia y la cultura! Dicen quienes defienden la guerra de Felipe Calderón, y dicen también lo que por decenios permitieron, por sus nexos profundos con el crimen organizado, que éste floreciera. La guerra conviene al autoritarismo, es una más de sus herramientas político-electorales, y la guerra, además de cobrar vidas, mata a la democracia y mata también a la cultura. Por eso hay que detenerla allá. Y no digo que debo usted, señor López Obrador, si llega a la presidencia, y de eso se trata, de que llegue, cruzarse de brazos frente al crimen organizado, o negociar con los capos. Es esa una falsa disyuntiva que Calderón promueve, cuando se trata de la guerra contra México. Esto no es cierto. Es preciso combatir al crimen de otra manera. No es a balazos como se termina, con un fenómeno que al poder, aquí y al norte del bravo, le conviene que continúe creciendo. Hay que ir al fondo del asunto, combatirlo con sigilo y eficacia. Además del bienestar, el empleo, los servicios para disfrutar al NAC o base social, la cultura juega un papel fundamental. La cultura es, en tanto agregado del hombre a la naturaleza, celebración de la vida. La guerra es muerte, y en este país, Urge recuperaba la vida como valor fundamental. A los muertos, a las masacres, a los decapitados, a la justicia con propia mano, nos hemos, nos han acostumbrado. Espanta la pérdida de la capacidad de asombro ante el horror. Desayunamos con decapitaciones masivas, cenamos con masacres, todo se olvida, todo pasa. Gana terreno entre nosotros, la versión calderoniana del Mátalos en Caliente, de Porfirio Díaz, el tristemente célebre, se matan entre ellos. En un país elizado de fusiles, con la tropa desplegada masivamente en todo el territorio nacional, los creadores, las expresiones culturales no se dan, y cuando calla el cantor, calla la vida. Hay que llevar el arte y la cultura a los pueblos, a las ciudades asoladas por la violencia. Hay que llevar este aliento de vida, de esperanza, a la gente que vive bajo la amenaza del crimen organizado, la corrupción e ineficiencia criminal de las autoridades, y sometida al incensante bombardeo tropagandístico. Hay que llevar la cultura a las zonas en conflicto, y lo digo consciente, de que si México es el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, esa tarea, la de la divulgación de la cultura en la zona de guerra, no es tarea fácil. Hay que contrarrestar la subcultura del narco, la subcultura de la muerte, y también, ¿por qué no?, la propaganda gubernamental, que va en la misma dirección. Ambas son letales, nocivas para la gente y para la democracia. Entre el miedo y la ceguera colectiva crece el crimen, la corrupción, la impunidad, y estos siempre van de la mano del autoritarismo, que necesita obligadamente estos aires para respirar. Urge desatar una ofensiva cultural, que el teatro, el cine, la pintura, la música, la literatura, recorren el país como lo hicieron en ese México por revolucionario, ayudando a sanar las seguidas de casi 20 años de guerra. Urge desatar una ofensiva cultural para silenciar los fusiles, para lograr que los jóvenes descubran nuevas horizontes y no caigan víctimas de la seducción de la propaganda que no cultura tanto del narco como del gobierno. Y si usted, Andrés Manuel Oque Sobrador, me pregunta, ¿dónde están los recursos? ¿De dónde sacar dinero para hacer esto en un país como el nuestro, donde tantos millones de mexicanos pobres necesitan con urgencia servicios de salud, vivienda, empleos dignos, educación? Yo le respondería con una demanda, con una exigencia. Corte usted de inmediato al llegar al poder absolutamente todo el gasto gubernamental en imagen pública de muchos años. Que funcionarios e instituciones del Estado eleve a rango constitucional esa prohibición. Ni un peso más en propaganda gubernamental. ¡Vamos! ¡Belísimo! ¡Bravo! ¡Bravo! Este país que tanto nos huele necesita cultura, no esports. El país necesita del poder sanador del arte, de la serenidad, la emoción, la fuerza liberadora de la poesía. No habrá cambios si no desatamos esa fuerza creadora. Si el Estado no se compromete a fondo con la preservación del valor fundamental sobre el que se puede y debe restablecer la concordia entre los mexicanos, el de la vida. Ahí están los miles de millones de pesos que se necesitan para esta tarea tan urgente como monumental. Son los que se malgastan en campañas publicitarias y en esportes, los que se invierten en noticias que son propaganda y cubierta, en entrevistas que son puro autoelogio. Son los centenares de millones de pesos que se malgastan y se roban en series como El Equipo y La Teniente. De acciones ha de ser un gobierno que cambie el rostro actual en el país, abra las puertas de un futuro de paz, de justicia y dignidad a nuestros hijos, de hechos y no de esposos. Ya estamos hartos de que el gobierno gaste el dinero de nuestros impuestos para decirnos que está haciendo lo que tiene que hacer. Si corta usted todo el gasto de publicidad cubarclamental, tendrá dinero a manos llenas para desatar esta ofensiva cultural y romperá usted además la nociva dependencia con la televisión privada. Hoy se convierte en pantalla, es decir, hoy en este país es la pantalla la que en realidad gobierna. Postrado ante la televisión está quien se sienta en la silla presidencial. Con tal postrados ante la televisión están las instituciones del Estado y también y hay que decirlo y reconocerlo los partidos políticos. Los mexicanos no votamos por los productores de noticias. Los mexicanos no votamos por los grandes concesionarios de la televisión. Ellos han osumpado la voluntad popular. Y si hace falta más plata para promover la cultura, ahí está la que debe decomisarse en la otra ofensiva urgente y necesaria al crimen organizado. A los cómplices de cuello blanco, los verdaderos criminales, a los que pagan a los gatos de bota de caguama y sombrero texanas. Esos a los que nadie toca y cuya plata paga el plomo que ha matado y se tiran matando a miles, a decenas de miles de mexicanos. No soy ingenuo. No detendrán unos versos a los hicales. No parará el teatro o la pintura las masacres, las decapitaciones. Si en cambio nos pondrán en ese camino, nos devolverán algo que la guerra nos quita, lo humano, y eso hoy nos hace una falta intensa. Si eso se vuelva, si hay más libros, si hay más películas, más obras de teatro, más poesía, habrá en este país un cambio verdadero. La justicia y la paz, también la democracia, tienen que ver con ese rescate de lo esencial, con la celebración de la vida como valor supremo y de la libertad, también de la libertad, que no se da cuando cunde el miedo y anda la muerte desatada como anda hoy por México. Con el miedo quieren someternos, por el miedo quieren silenciarnos. Ya basta. Que la muerte, señor López Obrador, compañeros, ya no tenga permiso en este México herido, que no sigan los padres enterrando a los hijos. Por eso, para eso estoy aquí con ustedes, estoy aquí con ustedes. ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!